¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a esta nueva receta de cocina. Hoy voy a preparar unos rollitos de papel de arroz, rellenos de atún en salsa de jitomate y chipotle. Una receta bastante sencilla y para ello necesitamos de estos ingredientes que están por aquí. Papel de arroz, eso lo encuentran en casi cualquier tienda de productos asiáticos. Esta es la marca, hay varias marcas. Luego necesitamos atún en agua, puré de tomate, cebolla, chile chipotle, sal, pimienta y un poco de aceite de olivo. Yo lo pongo en esta botella porque es más práctico. Entonces vamos a empezar preparando todo en una olla, preferentemente. Colocamos primero un poco de aceite de olivo. Luego ponemos la cebolla, el atún y ahora vamos a poner el puré de tomate. Paseamos todo el puré de tomate, para que esté bien carloso. Vamos a ver si está mejor, ¿verdad? Revolvemos todo esto, muy bien. Y añadimos un poco de pimienta. Es pimienta negra molida, que viene de un lugar de la pública mexicana, bastante buena, tiene un excelente aroma. Sal. Un poco de sal, no mucho. Y el chipotle lo pondremos después, una vez que todo esto haya estado unos 20 minutos en la lumbre. Entonces sigo revolviendo bien para que el puré de tomate se integre bien al atún, como pueden ver. Ahora vamos a prender la lumbre y colocar esto a fuego mediano por unos 20 minutos. Es todo por el momento. Mientras esto se está preparando, voy a ir a ver la tele. Y regreso en un momento para preparar estas hojas de papel de arroz, que vamos a poner en agua, rellenar de atún, doblar y chan-chan. Ya está listo. Ahorita veimos. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso. Entre tanto puse mi bonito mandil, como ven. Nice, ¿verdad? Entonces vamos a hacer estas hojas de arroz, rellenadas de este atún. Ya está listo. Hace un momento, ustedes no lo vieron, pero les puse, el atún puse un poco de chile chipotle, el que les enseñé al inicio. Agarré un par de chiles, los corté en pedacitos, los puse en el atún, revolví y lo dejé otro atún, unos 10, 15 minutos más, para que termine de cocer. El chiste del atún, como pueden ver, es que todo el caldo de tomate se absorba y quede lo más seco que se pueda, sin que esté completamente seco. Entonces, vamos a calentar un poco de agua, que esté hirviendo, o muy caliente por lo menos. Aquí adentro vamos a colocar la hoja de arroz, unos segundos, literalmente unos segundos, no mucho más, espero que me vean bien, bueno, que vean bien el proceso. Del otro lado, esto sirve para aflojar, para aflojar esta cosa. Una vez que tienen la hoja de arroz, ya ven como se puso, muy blanda, la colocamos sobre una superficie, agarramos un poco de la preparación de atún que hicimos, lo colocamos en el centro, tal cual, y vamos a doblar una vez, dos veces, tres veces, y cuatro veces. Ya está listo. Como ven, tiene que quedar más o menos así. Pueden hacer formas más alargadas, más cuadradas, según lo que ustedes consideren, puedan y les guste. Entonces vamos a colocarlo por aquí, vamos a hacer otro, para que lo vean, voy a tomar una hoja que esté bien completa, la colocamos unos segundos en el agua hirviendo, no hirviendo caliente, más bien, estoy diciendo unas mentirillas. Del otro lado, luego la extendemos, tratando de que no se doble, eso está perfecto. Tomamos un poco de atún, lo colocamos en el centro, y doblamos, una, dos, tres, y cuatro. De hecho, este quedó más bonito, un poquito más alargado, sí quedó más presentable que el anterior. Lo colocamos aquí, este lo vamos a poner en el centro, y haré un último, para que vean bien el proceso, y luego, ya será todo. Colocamos la hoja de arroz, unos segundos en el agua caliente, del otro lado, espero que vean bien. Rellenamos, el centro, con el atún, y, doblamos, una, dos, tres, y cuatro. Ya, listo. Así quedó. Y lo presentamos así. Obviamente, lo pueden hacer con otros ingredientes, puede ser con camarón, con lechuga, con lo que se les ocurra. Eventualmente, haré otros, y, pues, filmaremos para que vean como se hacen. Tengo, hago unos de pollo, con chile poblano, que se hacen muy buenos, no es porque los haga yo, pero se hacen muy buenos. Es todo por hoy, me despido, este, les deseo una feliz, este, un feliz jueves, viernes, sábado, domingo, el día que sea. Salud, hasta la próxima. T厚 sağat, T厚ía ciudadana, Gracias.